¿La ibas a comprar para la Navidad? Mira, así decía yo, mira, se va a comprar una alcantía, le voy a ir echando todos los días, una moneda, una moneda, una moneda, para cuando venga el fin de año, aunque sea para... aunque sea para Navidad, aunque sea para un día, ya tengo. ¿Y no la has comprado todavía? No, no. ¡Ay, Dios! ¿Cómo está? O sea, que ya están preparando con los estrenos, pues? No. ¿Todavía no? No, nosotros vamos alburiendo aquí, ya tenemos algo buenísimo, baratito. Ahí sí, bien. Bueno, todos le vamos a dar puerto, tú ves. Ah, pues sí. No, hombre, entonces, imagínate que la Claudia todavía no ha comprado la alcancía. Y ya vamos ya para... Sí, ya está. A mediados de noviembre, ya. O sea, que hasta esta época ya tenía que tenerla, bicha. ¿Con piso? Sí. Con piso, porque mira, yo a esa milla, tengo más de seis meses de estarle echando, que como no le echo todos los días, a la mitad la llevo. ¿Todo ya tiene para el fin de año? Sí, pero cada gara como seis que haya llenas, porque la vez pasada, que teníamos así con Leo, tenía dos y algo yo, y ni a la mitad estaba. ¿Ah? Ajá. ¿Todo ya tiene algo? Ahí está, ¿no? Bueno, dos, tres, tal vez. ¿Tres? Por ahí sí, porque todos los días pesos le estoy echando. Ahí sí. ¿Dejas estar limpiendo de ahí? Sí. Pues la van a ir a sacar, por favor. Ah, y vas acá. Pero como no saben que nosotros la instalamos. Le van a robar el zumco. Ay, no lo guarden. Miren, si alguien tenía pensado, me dieron 20 pesitos para... Voy para nada. Ahora ahí sí tiene piso. Ahí tiene el zumco. ¿Le vamos a robar el zumco de Leonel? Ahí tiene el zumco. Ay, calla, está ingrata. Leone, puro moto, moto, te mirabas ahí en el río. ¿De cholo panza? No, no tiene panza. Oye, mi mamá... No, no está panzón. No, no está panzón. A mí me lo bajaron, mami, nunca me defendió. ¿Ah? A mí me bajaron la autoestima, ellos me remataron, me remataron. Nunca. ¿Cuántas veces yo le he dicho a ellos que dejen de decirle así? ¿Usted no oye, tal vez? No, no. ¿Bichos? No, no. ¿No vieron antes de Leonel? Mira. ¿Y mira a Leonel? Antes me... No, después sí siempre me dicen. A mí me escuchó un video. Ah, por ahí está. No. No, no te preocupes que solo siempre están diciendo en la casa también. Ah. ¿Así está bien? Sí, señor. Ay, no. ¿Alcanzaba la cochomba de agua a William o no? Está a mí me dejó engorda. ¿No, ya tomé? Ah, pues no. ¿Ya tomé? Más lo de la pobre mirada como que la cadávera. No, pero... Sacré, te engorda ahí. Pero, oiga, ella a mí sí me critica también de que la Erika todos los días ya le puedo decir, miren, una muchacha que está andando de mamar aquí que está bien chiquita ese nombre me decía, no los puedo mencionar de que... Así le decía. Así le decía. No. No, no las críticas. Yo le decía, ¿verdad? Porque a ellas se le miraban estos huesitos a la pera. ¿A la M? Y le dije a ellos que a las muchachas se le miraban estos. Ya sé, ellos lo que pagan para dar esto de la que le tomaba. Ay, no. Qué barbaridad. Y se puede saber de quién es. Voy a hacer una pausita y continúo. ¡Chao! Descubriendo acá que Chelita... Mire, yo me daba esos bajones pero antes yo ahora ya no estoy gorda. ¿Pas? Oye, hoy te da igual. ¿Te acuerdas cuando fuimos a las puestas de Río Paz fue la gran pubis? Tenía un cuerpazo yo de modelo. Es que... Pero no estabas en edad para tener cuerpo. Sí. No, mami. Ya tenía como... ¿Vos crees que uno estar saludable es estar gordo? Ay, pero las que están gordas y yo no están en una edad saludable. No, pero ya tenía que tener un poquito... No, así como a la pobre Claudia me la discriminaron por algo y Dios le dio de más por eso. ¿Te discriminaron por qué? ¿Por qué no tenías casi? Tenía... Baja, la medicina es que mire pues este señor este señor de aquí arriba y ahí es por donde le han arruinado la calle. ¿Ya sabe quién? Más o menos. Mire, este señor este... me divulga a mi hermana le habían regalado un pantalón y ella lo mandó a arreglar lo mandó a arreglar donde una señora que no arreglaba las cosas no que arruinaba las cosas. Las arruinaba. Entonces, mire, en el tiempo ella se hizo cristiana ajá ella se hizo cristiana mi hermana no la señora no la señora mi hermana entonces ella dejó todas las cosas y entonces vine yo y yo me las ponía entonces yo me ponía ese pantalón pero yo me creía que me creía guapo con el lichoso pantalón así que quedaba medio bolsino bolsino de química entonces me dio y yo me lo puse el lichoso pantalón y el hombre del gracioso tenía que estar ahí ¡oh la leche, la leche! ¡Uy! 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 ¡Lagua! ¡Uy! 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 ¡Asa! ¡Esto! ¡Esto! ¡Se nos tumbó, dijo! ¡Eso! ¡Eso! Entonces el hombre ¿Está en pendiente ayer que con los papeles? Pasó mi paseo y se puso a hablar con la con la esta gente de ahí ¿verdad? ¡Uy! ¡Ay pobrecita jacipota! ¡Nada se le ven! ¡Ay no! ¡No tiene nada de eso! ¿Así decíamos? Sí, dijo el hombre de gracia y yo me estaba muriendo en ese entonces ¡Ay no! ¡Taba! ¡Mira esta! ¡Solo! ¡Solo la bolsa en los pantalones vos! Es que pues sí mire pues la mujer le agarró de aquí de estos lados de aquí ¡Ah! entonces al pantalón no se le tiene que hacer exacto de acá porque queda bien como si queda de aquí queda así o sea ajá queda bolsón ¿sí? y entonces y ella lo agarró así entonces y mi el pantalón no se le tiene y no me miraba nada todo raro ¿y? nada ¿y qué de ti va a ver? si el bolsón seca en serio yo no tenía nada pues sí estaba estaba seca jajaja pero pero mire que golvita le puse mirá y ahora ahora ¿qué dirá vos? ¿ah? y ahora ¿qué dirá? donde la gente cuando empiezan a echar cuerpo lo que dicen lo que dicen que me pongo toallas que me pongo que me pongo que me pongo que me pongo imagínense gente cuando ando con el andrecito me tocan de la toalla me escaldo y como creen como andar todo el tiempo con toallas con esas cosas ay no no es que no no se le da fin es que entonces como dije dejando claro claudia que hoy si tiene pero es de verdad no va a creer que es falso ni se ha mandado a poner ¿sabes cómo? me dijeron un día no les puedo decir no les puedo decir no les puedo decir yo le puedo decir que me dijeron blanca no le puedo decir pero yo no le puedo decir mira un día mira fui a trabajar a la barra me consiguieron trabajo en la barra de Santiago entonces yo me fui a trabajar a la barra de Santiago mira y ahí no comía yo nada porque no me quedaba al tiempo ay no y mira una semana meté Erika ajá y pellen ahí abajo ya espérame que suba más y mira y me vine cuando vine no estaba nadie en la casa ay no no había nadie en la casa este las fui a buscar en la sequía porque fui entonces se había secado ajá no había agua ahí y solo llegué a la sequía con cuidado hija mejor mami que barbaridad como estás de sequía tenía que estar ahí la leche también y ahí me trabaron blanco el nuevo nombre que te pusieron que me miraba igual que el aranjo según como yo estaba de seca había con un pantalón todavía de que no no que barbaridad aflejida que seca muy seca vaya entonces ya estuvo la lechita la cuchara con la que la hicieron para que la endulcen ahí vaya pues ahora como dije miren si está seca le ponen sobrenombre si está guardita igual si se esconde a la osada cuando nos lo cortan si se esconde se esconde